quien es el señor señor es aquí tenemos no voy a decir nuevo integrante del grupo porque había como una mezcla una dulzura como para ellos encontrarse eso lo negó ella señor y ahí ella siempre viene bautizando no sé que tú tienes hambre oye estaba comiendo a las 12 comió y volteó oye se quitó la mascarilla tú sabes que para comer se quitaba y ella hablando y me pasó de verdad es una broma mira a donny tiene dos guantes pero tú sabes lo que hace lo que hace esta tigurita esta sabichosa todo lo que hace que una tigra sabe más que el lápiz sólo que ella viene con la mascarilla en la mano y cuando llega aquí se lo pone aquí y ella cree que yo no sé a mí no me lo dice yo creo que no me lo dicen pero me va a quedar callado claro que yo que inventé una sabia eres tú y te acabaron legalmente yo te quiero mucho y tú lo sabes verdad pero esto está muy bonita últimamente esto es de antonio y yo no estoy enterado de nada que no que no que no que yo vi un video ahí cuando no que no y a ti están acabando pero yo vi que antonio a mi no porque a mi me han llamado a ver si te han llamado hoy a ti a mi si me llaman esta mañana pero ya la gente y hasta las 8 ya la gente y que hora es ellas son las 4 pero yo vi que antonio te llevo una funda de pan y yo la voy a decir que la compre si quien como yo ay yo me lo menos que tu ahora lo que yo mismo no sé si fue ayer tu lo jataste a palo y que fue si muy agresiva la acabaron a ella en los videos a mi nadie me acabó a él que lo acabaron te dijeron que a él que lo acabaron a ti a mí a mi a mi a mi tú eres muy salvajita pero antonio yo creo que él está enamorado enamoradamente loco pues si yo no lo quiero antonio yo sé que da la vida pues sí no yo no mira deja el celular deja de que está ahí punchando porque eso lo ve a ella también lo descontrola el teléfono ella estaba descaigado el celular ahorita yo la puedo ir y al pobre Nrian encaigadrito y ella está pagada a ver Señores, la persona que me han dicho Que han llamado a Nancy No me hable así tampoco Gua, gua, gua Gua, gua, gua Es un gua, gua, gua Esa es la gua, gua, gua No le diga, no le diga Ni tampoco le diga ¿Qué significa bombón? Ese es mi bomboncito Yo oí que tú eres bombón ¿Qué fue? Es dulce ¿Quién te dijo que era un dulce el bombón? Tú que acá no se sabe ¿Que te dijeron que era un dulce el bombón? ¿Quién te dijo eso? Que no lo coja por madre Una chismosa metió la pata ¿Te puedo decir bombón entonces ya? No Si tú dices que es un dulce Déjame decirle bombón Vamos a presentar la bombón Espérate ¡Eso va! Tú tú vamos a tener problemas A ti te gusta Tú te aclamas Señores Vamos a recibir Yo te di a ti Déjame hacer la presentación No me conviene ¿Y por qué? Porque no Déjame hacer la presentación Espérate Con un fuerte aplauso Señores Reciban Directo y en vivo Desde los Tocones A la más famosa A la más grande Con ustedes La bombón Beso 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 ¿Y por qué no te pone contenta? Mira la cara Mira la cara Es odiosa Esa mujer odiosa Mira, mira, mira Mira la mirada que da ella Ella me está cortando los ojos ¿Qué me gusta tu nombre? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Qué buen chino en inglés Que hay que hablar Me oye Sí Entonces vamos a hacer otra presentación No Otra, otra No No Sin bombón ¿Es sin bombón? No Corazoncito No Corazoncito Yo dije que tú dices Caperucita Caperucita A él te le gusta A ella A ver la rindita A ver la rindita A ver Señores Reciban con un fuerte aplauso A Caperucita Negra Uy ¿Te gustó eso? ¿Verdad? Ay, tú estás muy odiosa A ver, durmiendo está ella ¿Qué? ¿Tiene tu bello en él? Ajá Es que ella Ella pegada el teléfono Hablando con un macho Más que no me llaman No Tú la llamas Que no me llame Ese hombre a mí Eres tú que lo llamas No, yo tengo el nombre Tigueraza Oye Oye Tigueraza Ay, ay, ay No me llamo Nancy, dice que eso parece un gorrito De que de bizcocho Tú veas tú Tú veas Nancy Mañana Se va a poner una mascarilla de cosas No, sí, dime Háblame ¿Cómo te ayudo? Está linda Qué bueno Gracias a Dios A Antonio le va a regalar una mascarilla a Nancy No, a mí no Yo me la va a comer O sea, la que ahí se hace de funda Esas son buenas Que no las cojo De funda No Chapealos Espérate, sí, sí Que no, que no, que no De funda la que hace a Antonio Tú no le viste a Antonio La mascarilla de Antonio Yo le he visto a una mascarilla Porque pensaba que era una de... No, no, una de funda que hizo O sea, se la regalé yo E hizo una de funda Unos guantes de funda Y una mascarilla Yo le voy a regalar una Nancy No, a mí no De que la va a comprar ¿Qué la compras? Pues yo me la acepto No, sí, pero chapea A Antonio Chapea Ella es chapeadora No, después me cojo en la ovequina ¿Qué después? ¿Qué? No, no, que no Yo sabía que me están juntando Que lo pone en la ovequina Yo no la cojo Yo no la cojo Yo no sé por qué Así que no le de palo a nosotros Ni le di a basura No, a mí no Ah, pues te van a llamar No, a mí no me van a llamar Una profesora me llamó No, están acabando Y a ti te van acabando A mí no Hasta guaguaguá te dijeron Guaguaguá te dijeron a ti Guaguaguá te dijeron a ti A mí no A ti Yo no me llamo Roberto No, ni yo me llamo guaguaguá ¿Ve cómo se viene? No, a mí no me llamo Roberto Tú Tú Si te pongo aquí Guaguaguá ¿A qué no me dice guaguaguá? Guaguaguá Ella me lo dice ¿Por qué? Porque Annie no está aquí Que tú me quieras caballo a mí Hipócrita No más que tú 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 te gana ¿Qué me gano yo? ¿Qué yo me gano? Dame tranquila Que el camioncito no llega para allá Ay, señores Nancy no tiene agua Nancy no tiene agua Vamos a tener que comprarle dos refrescos Para que se bañe Porque qué Ya yo me bañé lindo Deja tu frescura ¿Cómo tú te bañaste ayer? Ayer Es hoy Es hoy Me bañé hoy ¿Por qué en la noche Tú no te vas a bañar otra vez? Yo me bañé Y si no hay agua Señores Ay, lo voy a decir Ay, lo voy a decir Nancy Se bañó Esta mañana Lo voy a decir Lo voy a decir ahora, señores No, yo te voy a decir así Oye, él no se va a bañar Se va a contar ahí sin bañar Porque ella dijo que no hay agua Yo me bañé Esta mañana Ahorita Ahorita Señores Lo voy a decir aquí en el video Ahorita Que se quito yula Ahorita Que tú vives en un call Ven que yo primo No, déjate de esto Dímelo a mi cara No No, esto es que esto Pero no voy a poner todo lo que te venga No voy a poner todo lo que me venga en el celular Pero señores Señores Nancy ¡Ya va esto! Es la carita Ella está buscando como que tú la ayudes Que tú la defiendas A ver cómo te mira ella Mira Parece un dulce de leche Mira Un caramelito Sí Y ve Está botezando mucho Tienes hambre Vamos ¿Qué tú quieres? Te busco una cervecita ¿Eh? Dime sí o no Ya tú me chapiate como quieras Ve Esta es la pan de chula Yo no te chapé No Tú no me chapé De que yo no te chapé Oye Bombón Bombón Entonces El agua Tú no tienes agua Vamos a hacer un llamado desde aquí Señores Al chofer del camión del agua Nancy tiene los chelitos Que se le dio ayer Para comprarte agua Nancy está sin agua No es regalada No es regalada Si no llega mañana ¿Cómo se va a hacer Nancy? ¿Dónde se va a bañar Nancy? ¿Con qué se va a bañar Nancy? ¿Eh? Es duro bombón Es duro Tú vas a contarte así pegajosa Lo voy a decir para aquí en el video ¡No! Esto me está mal de juicio ¿Pero qué te... Esto me no tiene juicio? Porque yo no tengo juicio Déjame decirlo aquí en el video Señores Que no pongas esto Tú no vas a hacer ¿Por qué? ¿Pero para qué la gente... Pero Dios mío Esto me está mal de juicio Oye Ay, pena de Annie ¿Por qué pena de Annie? ¿Y por qué Annie? Déjame ver Annie, tráete el arenque Para darle a Nancy Yo no quiero arenque ¿Qué pasa que tú no quieres arenque? Cámételo tú Yo no quiero eso Nancy comía arenque ¿Qué viejo cómo es? Oye, Nancy se tiró un loco de arenque Oye, el otro día hubo que pintarle la habitación Ay, ay, ay Y deja que yo lo diga... Lo voy a decir aquí en el video Para que la gente sepa... Señores, lo digo aquí en el video Lo voy a decir Señores Un gama Ella dice un gama Bombón, está apagado el celular Hay que darle caiga Yo lo pongo ahorita cuando llegue Mira, esa maquería que tú tienes La de Antonio Me gusta más que esa Yo no la voy a recibir ¿Tú no la voy a recibir? Déjame llamar a Antonio No No Me voy No ¿Qué no? No te abro la puerta ¿Cómo tú te vas? ¿Te vas a volar por ahí? Si no tengo que llamar Si tú te vas por ahí Digo, una ladrona se metió en mi casa Y digo, ahí va la ladrona La ladrona Se metió en la casa de Roberto La guagua guagua Ani Ven acá, ven Que aquí me estás Me estás enseñando Ay, ay, ay Mira Nancy te va hablando más de ti Es mucho, es mentira Es mentira ¿Cuándo ya vas a ver más de ella? Yo lo que Lo que ella dijo ahorita No, es mentira No la defiendas Es mentira, es mentira, doni ¿Cuándo ya vas a ver? Yo no creo ni en ti ni en la boca Ay, mamá Cogí ahí Cogí ahí Ay, qué bueno Ah, para menos que Roberto La mentira de Roberto Y te vamos a ver Pero y Ani ya no te defiendes No, Ani ya no quiere saber de ella ¿Y por qué? Porque Nancy trae mandado No, 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 no ¿Y cuando ya? ¿Y cuando ya? ¿Y si, si, aquí mismo ¿Es mentira? A domicilio ¿Es mentira? No, mentira Yo lo creo Mira, cuando la llaman Cuando la llaman Muchaña bonita Todo lo que hace es la doña Nancy Y me dice Roberto, mira ahí esa Qué bonita, mira qué bonita esa Y me la enseña Pregúntale a Ani ¿Es mentira? Sí Dice, Roberto Deja a Ani ya Que buscate otra Ajá ¿Me entira? No, Dios Ella lo niega Pero yo lo que yo he sabido Que Que Nancy quiere muchísimo a Ani Ajá ¿Sabes cuánto? Que esta neta me tiene más La quería No, ni una carne También quiere No, a mí no Pero tú sabes lo que hizo Lo que Tú sabes de esa cacha de gente No Tú sabes lo que hizo A esa niñita Tú sabes lo que hizo en diciembre Pregunta Vino una muchacha aquí Y Y Ani Pregúntale Cómo fue Romero cuando vino ¿Qué fue lo que pasó? Sí, un pleito Dejó un pleito Ella dejó un pleito Para que le entraran a Ani Y se fue Y se fue Que estaba borracha Y se fue Y dejó el pleito Que la tenía La mujer De la mujer Porque Este la metió aquí ¿Quién es que la metió aquí? Tú Tú ¿Tú? No, era tú Amiga tuya Amiga tuya Amiga tuya Amiga tuya Amiga tuya Amiga tuya Una seguidora de Nancy A mí no Sí Y tú sabes lo que hizo ella Dijo Mira Y duerme allá Si tú quieres duerme allá Como Roberto Ani se borracha Y Roberto Ya tú sabes Eso le dijo No, yo me digo eso Mala amiga Vela la risita Ve Vela risita Te estoy diciendo Un grama Un grama Yo te voy a decir ¿Por qué tengo este corazón? Porque Mira Porque Ani Ya no te hace cobrar Que no fui yo Este grama Te lamentó Ay Roberto Roberto Te espera Por un can Tú me conoces A Doni Tú sabes Que fue Que la metió Esta loca Aquí ¿Cómo loca? Loca Abre loca Yo te abrí A esa mujer Ella me estoy aquí Ay que hipócrita Que mujer me hipócrita Yo te voy a decir Que fan tuya Una fan de Ani Es verdad Esta no es pa' mí Yo la conocí Esta no es pa' mí Ay Dios No era verdad Esta no va a ir Mentira Yo no tengo este corazón Mentira Y mira Ese bate bate Ani y yo Pelea Oye Desde diciembre Atenero peleando Oye Y dejó toda esa botella Y tuvo uno que recorribe la botella Yo no Sí Tú vas a decir que la dejó Y después llega la nazi La mamacita Porque yo no me había Estos días Oye que no me había Oye el ponchi Tú ves que toda la mentira Ve como se ríe Ve como se ríe Es una tigre ahí No es una tigre La verdad es que fue la loca Que se la me había yo Dí que la loca Oye a romper A romper A romper Con la calle Tú eres aquí en romper ¿Verdad? Yo no me veo el video Ella me veo el video Tú vas a decir Cuando yo venga aquí Díga ¿Dónde está la leona esa? La que me dijo loca ¿Dónde está la nazi esa? Que no va a venir Déjame llamarla Y tú te vas a decir Déjame llamarla Tú te vas a decir Naci Pero oye La negra de Swiggy La rastró a ella Tu viste el video Oye Si Sí Ríete Búlate déjame llamar yo te voy a contar un cuento una motora grandísima una moto ahora ya la próxima va a ser que la negra le va a dar una bola hasta la casa para complementar la amistad de nuevo bueno que no en la motora tú sabes que antonio quería dar una bola y no quiso yo le antonio dijo yo te voy a llevar mi moto y dijo que no porque es porque le teme a que macho la vea por ahí mira la carita sí señores el cumpleaños de nancy mira nancy como yo lo que vamos a hacer para el cumpleaños tuyo vamos una sopa pero el asopado lo va a ser nancy entonces ella ella va a hacer esta visita aquí pues bien ella es la que va a ser cumple como el asopado entonces yo no sé cómo ya ella va a tener van a tener los invitados que van a comer aquí que le van a dar bueno pues todo va a decir que cumpleaños no va lo voy a decir por aquí no porque la comida son para la velada buena si mira mira oye lo que vamos a hacer señor el cumpleaños de nancy lo vamos a celebrar en febrero ahora en febrero ahora en febrero después de enero como que no me cree bueno tú no va a querer cumpleaños con junio malo allí y aparte de los que tú lo a brindar a los a los invitados ahora tú sabes que le vamos a dar bizcochitos de esos bizcochitos que venden en los colmados a cinco mira a ver mira cómo me cortaría los ojos porque es mal criada esa mujer mal criada tiene hambre ya tiene hambre que tú quieres que no duerme acechando a mí no a macho y no está trabajando nada no trabaja ella es una vaca y la uña dile a la gente cómo está la uña ya me muestra la uña ya ya no te duele señores nancy se sanó gracias remedio que ustedes dieron muchas gracias a ella le duele menos se ve todo el verdad un tipo como la uña en canadá hay personas que dice que es un hongo de ella friega y cosas se le puede pasar digo ya no lo puede tener siempre por freganos y no friega porque ya no hace oficios el único oficio que hace nancy ya coge el plato para comer un plato y la cuchara di la verdad cuando yo voy allá yo no te voy haciendo nada tú no puedes decir vamos con otras cosas vamos a hacer otra oración tuya doni para pedirle a dios que todos tú sabes que la pandemia ya se puede ver que se ha reducido un poco porque ya los comercios empiezan a abrir a partir del 17 creo que de este mes entonces vamos a pedirle eso a dios para que todo en nueva york en todos los países en italia en chile que te siguen donde más en panamá te siguen en puerto rico te siguen en españa vamos a orar por toda esa gente en la capital san juan en todo el país el mundo entero te sigue entonces tú queremos que todo el mundo pide una oración porque después que tú hiciste la oración acuérdate que comenzaron a darle tase a la gente comenzaron a llegar a los chelitos y fue por la oración que tú hiciste a la gente le gusta cuando tú cuando tú horas que tú lo haces con fe entonces vamos a pedirle a la gente y voy a recordarle otra vez a las personas que los vídeos lo estamos casi haciendo casi lo mismo todos los días porque que no tenemos no tenemos forma de salir no hay libertad no hay libertad pero desde que esto pase le prometemos vídeo nuevo cosa diferente nace en la playa vamos a llevar posiblemente nos llevemos a macho un día no llevo nunca antonio antonio a la sombra a la sombra la sombra no el hombre de la mi virtud cayó ese que se cayó que yo me lo llevo pero tú no vas la vamos a llevar zoológico si dios quiera vamos a llevar vamos a andar todos los pueblos a don y dios mediante vamos a llevarla para que la conozcan el pueblo que tenga más que nancy tenga más seguidores ahí vamos a llevarla si por ejemplo dicen pero vete la vega somos tantos seguidores de nancy entonces los llevamos a la vega en puerto plata roberto nancy tiene tanto o sea los seguidores van a comenzar a escribir vamos a puerto plata a comer pescado con la bomboncito con la dulce de leche la caramelito ya lo saben así lo vamos a hacer dios mediante y la persona que quieran conocer a nancy usted me puede llamar si tiene mi número también puede llamar yo quiero conocer a por un mundo me va a llamar cuando pase esto a menos que usted venga ahora a conocerla no hay problema porque hay gente que te llama y te dicen cuando pase esto en mayo en julio no yo voy para allá llámeme cuando usted vaya a venir bien seguimos y y